Es una de esas noches en la que no puedo dormir Muy mal herido yo miro al reloj, me vuelvo a levantar Las cosas en mi cocina están como nunca tendrían que estar Y una maldita bocina de un bondi no para de sonar Sin temor lo consulto escuchando a mi Dios Quiero ser el rey, tu nuevo amanecer En llamadas, muy tarde, barbarie en la ciudad Pienso en tu cuerpo, te llamo y te pido que me vengas a amar Ese viejito en el bar de la espina, sentado con rapa y café Esas cositas preciosas recién salen de bailar Esos guachipipitos buscando a su presa en el gran basural Y una ansiedad que me explota en el cuerpo, el sueño no viene más Quiero ser el que te haga reír esta vez Si hay que batallar, seguro la vencer En llamadas, muy tarde, barbarie en la ciudad Pienso en tu cuerpo, te llamo y te pido que me vengas a amar Pienso en tu cuerpo, te llamo y te pido que me vengas a amar En llamadas, muy tarde, barbarie en la ciudad Pienso en tu cuerpo, te llamo y te pido que me vengas a amar Pienso en tu cuerpo, te llamo y te pido que me vengas a amar En esta vida sociopolítica económica mundial El mundo está totalmente loco Entonces... Señor, sentado en ese callejón de noche invisible Mujer, paseando a su perro de ley, que es más que imposible Y esos pibes sin hogar, patean la calle Y en su casa un dictador, se come un escrache Y entonces no estoy tan loco, no soy solo yo El que gira al revés, completamente enfermo Está el mundo que no sabe bien lo que es Sentir la bronca muy dentro de mí, sin poder sacarla Quizás el mundo en el que yo nací, no logre aguantarla Cuando el sol se va a dormir, renace el mendigo Y entonces no estoy tan loco, no soy solo yo El que gira al revés, completamente enfermo Está el mundo que no sabe bien lo que es O no me huye, o tal vez no ve 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 Para nuestro nuevo amigo, Hernán Contento Más de mil razones van poniendo el sello En nuestra valiosa amistad Miran amigos, mi hermano y más Nunca yo te voy a olvidar Buscando ilusiones, llenas de opiniones Largas notas para charlar Sobre esos sueños que suenan bien A los que queremos llegar Y brindemos, brindemos otra vez más Oh, 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 oh Y lloremos hasta reír sin parar Pequeños ratones Suelen ser halcones A la hora de boconiar Son malos bichos gestando el mal Porque nos quieren separar Y brindemos Porque no lo lograrán Oh, 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 oh Y lloremos Hasta reír sin parar Mensaje Los secretos Sondeados Murallas de hormigón Que no podrán derribar Mi amigo hermano y más Nunca te voy a olvidar Murallas de hormigón Que no podrán derribar Mi amigo hermano y más Amigo hermano y más Un amigo hermano y más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!